Rector de la Universidad, un intercambio con alumnos de Marcos Paz. ¿Es la primera experiencia en este intercambio con otros municipios? Sí, es producto de un convenio que firmamos días pasados con el municipio de Marcos Paz. Y hoy tenemos la grata presencia de alumnos del último año que vienen a conocer nuestras instalaciones. Y en este momento los coordinadores de carrera de nuestra casa de estudio les están informando de que se tratan las mismas. ¿Cómo se organizaron estas visitas? ¿Cómo se organizan los contingentes? Bueno, hay varias maneras. En el caso que nos ocupa en este momento es producto, como dije recién, de un acuerdo con la Municipalidad de Marcos Paz y concretado por la Secretaría Académica de nuestra universidad con la colaboración de la Secretaría de Extensión. En lo que hace nuestro distrito especialmente, quien generalmente se ocupa de estas tareas es la Secretaría de Extensión que está recorriendo todos los colegios con los talleres de orientación vocacional. También resultan estas visitas de las reuniones que se hacen aquí, si no recuerdo, los días miércoles, donde tenemos un promedio de 100 chicos que vienen a interiorizarse de las carreras. Todos los miércoles se está viendo reuniones de ese tipo. Se cree que estos chicos serán portavoces, que se va a empezar a hablar un poco más en los otros municipios. Y recordemos, Marcos Paz no es el único que realizó el convenio. Exactamente, como bien usted dice, Marcos Paz, Las Heras y Navarro, donde estamos haciendo también reuniones de inscripciones y, por supuesto, en fechas a convenir, los alumnos de esas localidades podrán venir acá y nosotros iremos también allá con los talleres vocacionales. Por eso los días miércoles yo bajo, veo, hay mucha gente y vemos los talleres vocacionales que se están yendo todas las semanas, se van a las escuelas, la verdad que hay una repercusión muy importante en la interacción con los alumnos, con los docentes, la verdad que es una parte muy linda esta.